¡Vamos, yo sí! ¡Gótalo así! ¡Y ven a bailar este rico tip aquí! ¡Con Rolando Montes! ¡Príncipe Pampino! ¡Está de moda, está de moda! ¡Por eso todos cantamos, bailamos y brindamos! ¡Santa, santa, santa flaquita santa! ¡Así! ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? Para merecerme tus expresiones ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? Para sufrir tanto por tu amor Si yo te quería, si yo te amaba Ahora me desprecias sin ningún motivo Aquí vengo con más fuerza Matando las penas con mi traguito amargo ¿Dónde está la gente más cartabanera? ¡La gente más cervecera! ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¡Vamos! 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 Producciones!